Voy y vengo por el departamento. Me ato el pelo frente al espejo del baño. Suena el timbre y salgo. Vuelvo a soltarme el pelo mirándome en el espejo del ascensor. Cuando llego a la planta baja, paro el ascensor y vuelvo a atarme el pelo. Camino por el palier de entrada y sé que él me está mirando. Tini de Bokur dice que hay que caminar como tirando patadas hacia adelante. Él abre la puerta del auto y después sube por el otro lado. Yo pienso que debería haberme soltado el pelo. Vamos a ir a su barco. Nunca fui a un barco. Me pregunto si estaré vestida como debe ser. ¿Debería haberme puesto botas de goma en lugar de tacos? Él trajo champán. No puedo tomar champán con botas de goma, pienso. Llegamos al club y dos personas que parecen conocerlo le dicen que hay sudeste. Salir sería riesgoso. Yo me alegro de haberme puesto tacos. Tenemos champán y una especie de picadita en el baúl. Él dice que podríamos ir a su casa, pero no sé si es lo mismo. Yo recuerdo el desorden de mi departamento. La quinta, le digo, siempre tengo las llaves. Este fin de semana no van mis padres. Él se entusiasma. Vamos por la Panamericana. Abro la ventanilla y me suelto el pelo. El viento lo hace flamear. Cuando llegamos, me bajo a abrir el portón. Todo negro fuera de los haces de luz del auto. Como si las cosas no existieran y fueran siendo creadas. El pasto mojado. Los colores de los árboles. La casa. Tan parecida a mi madre. Encendemos pocas luces. Levantamos todas las persianas. Abrimos el champán y una latita de castañas. Me saco los zapatos. Él me cuenta de su trabajo y del barco. Yo escucho con la copa en la mano. Él sigue hablando. Ahora habla de su ex mujer. Yo tomo el champán que ya no está helado. Él dice que era una perra. Yo le digo que mi champán está caliente. Él abre otra botella. Sigue hablando de su ex, pero ahora lo hace en segunda persona. Como si yo fuera ella. Yo lo dejo. Él sigue hablando. Bebe y vuelve. A llenar su copa. No la agarra ya por la botella por la parte más ancha, sino casi por el pico. Voy al baño. Le digo y me levanto. En el baño suspiro frente al espejo. Estoy bien, pero él está borracho. Cuando vuelvo lo encuentro llorando. Lo abrazo. Se duerme. Parece un bebé. Tomo otra copa de champán. Enciendo el televisor y hago zapping. Pienso en el primo de Juan. Le dije que iba al baño y me tomé un taxi. Pienso en el contador de traje beige. Tenía miedo de que me vieran con él por la calle. El tipo del gimnasio que se enfureció con el mozo porque la mousse era de un chocolate blanco. El traumatólogo que me encantaba. El traumatólogo tenía olor a ajo. El escritor nunca me mostró nada que hubiese escrito. Tal vez era malo. Tal vez yo podría haberme acostumbrado al olor a ajo. Tal vez de eso se trate. De acostumbrarme. De acostumbrarme. La costumbre es un adormecimiento. Debería quedarme quieta y esperar que llegue esa somnolencia. Pero no puedo. Todo me pincha. El olor a ajo me pincha. Los trajes de colores feos. Los que dicen todo y no dejan que yo me dé cuenta. Ciertos timbres de voz. Ciertas ideas. El traumatólogo era todo lo que yo quiero. El ajo me gusta. ¿Por qué no me gusta olerlo? ¿Qué importa el olor de las cosas o de las personas? ¿Soy un perro que elige a otro oliendo entre sus piernas? ¿Cómo elige una persona a otra? El hombre junto a mí en el sofá se acurruca. Mete las manos palma contra palma entre sus piernas. ¿Cómo se elige una persona? Alejandra Camilla. Veré árboles.